Música Música Mi compadito Música Que suena el chile de compadre Música Música Coño me vi No es chica Ya en el mundo Ya cuido chica Música Coño me vi No es chica Si como yo Porque Só no lo saco Música Música Y Música Si hubo se me ha Se me ha ido en el mundo No, 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 no ¡Sabe por mi nada, no sé, a mi tijaje! ¡Y así las que pariós! ¡Sabe por mi nada, no sé, a mi tijaje! ¡Sabe por mi nada, no sé, a mi tijaje! ¡Sabe por mi nada, no sé, a mi tijaje! ¡Sabe por mi nada, no sé, a mi tijaje! ¡Sabe por mi nada, no sé, a mi tijaje! ¡Sabe por mi nada, no sé, a mi tijaje! ¡Sabe por mi nada, no sé, a mi tijaje! Gracias por ver el video Gracias por ver el video